Las larvas de la teña solitaria que suelen hallarse en la carne de cerdo parasitada pueden ingresar al cuerpo humano mediante la ingesta y localizarse en los músculos y en las vísceras, pudiendo adoptar las formas rasimosa, lobular y fística de mayor tamaño. Su localización en el interior del tejido cerebral, así como en la base del cerebro, producen severas lesiones por compresión mecánica al actuar como tumores mientras las larvas están vivas y crecen. Es aquí cuando constituyen un terrible mal llamado neurocicicercosis. Los cicicercos son las larvas cuyas cabezas aún están dentro de la vaina de color blanco grisáceo que mide hasta un centímetro de diámetro. La forma adulta de la lombriz solitaria vive en el intestino del hombre que es el único huésped definitivo. Los huevos de esta tenia solium, que son eliminados en las heces, son ingeridos por el cerdo ingresando a través de su pared intestinal a la corriente sanguínea, localizándose en los músculos estriados. Es así como los cerdos infectados, sacrificados en camales clandestinos, sin control sanitario, son los causantes de portar la cisticercosis de alta incidencia a nivel nacional. En el laboratorio de parasitología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora Teresa Montenegro ha desarrollado un nuevo método de diagnóstico temprano de la neurocicicercosis basado en la detección de antígenos circulantes para el inmunodiagnóstico. Actualmente, el diagnóstico de neurocicicercosis en el laboratorio está limitado a la demostración de anticuerpos en el líquido céfalo raquídeo y en el suero, los cuales pueden estar presentes, pero no son detectados por los métodos usados o no son altamente sensitivos. En ese estudio, se empleó la prueba de ELISA para la detección de anticuerpos aumentando grandemente la sensitividad y también fue posible detectar antígenos circulantes de la larva de tenia solium en el líquido céfalo raquídeo, para lo cual se emplearon antisueros contra los antígenos somáticos y los exometabolitos del parásito. Conejos Nueva Zulanda fueron inmunizados con extractos antigénicos preparados con cicicercos obtenidos de cerdos naturalmente infectados. La sangre de los conejos proporcionó los antisueros necesarios. Para obtener los exometabolitos del parásito, se preparó un medio de cultivo que mantuvo vivas a las larvas. Se empleó el método de ELISA para la detección de antígenos de larvas de tenia solium en el líquido céfalo raquídeo, colocándolo en placas de microtitulación, incubándolo cada vez y añadiendole el antisuero y la inmunoglobulina G de conejo conjugada a peroxidasa. Añadiéndose luego una solución de sustrato que permitió la reacción conveniente, observándose la densidad óptica resultante en un lector de ELISA. Los anticuerpos antilarvales fueron detectados también por el método de ELISA, colocando el extracto antigénico con buffer bicarbonato de sodio en los pozos de las placas de microtitulación, incubándolo cada vez. Se añadió líquido cefalo raquídeo anti-inmunoglobulina G humana conjugada a peroxidasa, añadiendose también la solución de sustrato correspondiente. Luego que la reacción fue detenida, la densidad óptica resultante fue medida a 490 milímetros en un lector de ELISA. Según los resultados obtenidos, podemos apreciar que es posible detectar antígenos circulantes en líquido cefalo raquídeo de pacientes con neurocisticercosis. Esto se justifica porque los cisticercos en vivo están eliminando productos metabolizados, los cuales tendrán antígenos semejantes a los encontrados in vitro. La prueba de detección de antígeno debe ser considerada entonces, junto a la detección de anticuerpos, el cuadro clínico y la tomografía axial computarizada, como método diagnóstico de neurocisticercosis.